hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a realizar un merengue italiano que veréis que es bastante fácil bueno os dejo con los ingredientes y comenzamos y empezamos poniendo en un cazo el agua el azúcar vamos a ponerlo a fuego alto sin remover en ningún momento y vamos a introducir como veis un termómetro de azúcar te vamos a dejar que hierva hasta que adquiera la temperatura de 121 grados centígrados cuando la adquiera ya estará y apartaremos mientras conseguimos esta temperatura vamos a poner en un bol a batir las claras ahí pondremos nuestras claras y vamos a batirlas vamos a batir a velocidad alta hasta que consigamos el punto de nieve cuando lo consigamos añadiremos una pizca de cremor tártaro aunque no lo he grabado hay que hacerlo si no tenéis una cucharada de zumo de limón y ya añadiremos el almíbar en forma de hilo muy lentamente pegados bastante pegados a la pared de nuestro bol sin que toque las varillas es muy importante que este almíbar se eche así como os digo lentamente y sin tocar las varillas no pararemos de batir en ningún momento seguiremos vertiendo nuestro almíbar y cuando lo hayamos vertido del todo vamos a seguir batiendo hasta que nuestro merengue se enfríe totalmente tiene que enfriarse totalmente cuando se haya enfriado totalmente y ya nos haga picos picos consistentes que no sean endebles es porque nuestro merengue estará perfecto además si coges un poco de merengue con una cuchara y la ponéis boca abajo veréis como el merengue no se cae se queda perfectamente adherido a la cuchara allá estará el punto perfecto de nuestro merengue y podremos hacer cualquier dibujo y se quedará perfectamente definido además de estar riquísimo claro si también queréis darle algún sabor podéis hacerlo podéis echarle esencia de vainilla o cualquier otra cosa o cualquier otro aroma y adquirirá ese sabor si no lo dejáis tal cual que es el sabor original y riquísimo bueno pues seguimos batiendo y ahora os voy a mostrar la consistencia de la que os hablaba antes aquí ya está perfecta ya ha enfriado totalmente nuestro merengue ya nuestros picos son firmes así que está perfecto para poder decorar cualquier cosa lo voy a meter en una manga pastelera y voy a hacer dibujitos aquí os los voy a mostrar para que veáis lo bien definidos que quedan aquí están estoy haciendo estos dibujos veis a lo mejor no se aprecia demasiado pero quedan perfectamente definidos no está aguado está perfecto y bueno ya podremos hacer cualquier dibujo ahí veis como hacemos otras formas y bueno pues hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado que la realicéis que os suscribáis que compartáis que me regaléis un me gusta y hasta el próximo vídeo besitos chao chao y y y y y y y y y